Gracias Elisa, ¿qué haces? Yo me quedo, tío. Yo me quiero quedar aquí. ¿Tú te quieres quedar? ¿Me quedo una más? ¿O qué? Me ha sabido poco, tío. A ver, escucha, ¿qué se os ocurre que se pueda cantar a Elisa que le quede de la hostia? La ranchera. No, lo que tú quieras guapa no. Bueno, a ver, un temazo, un temazo clásico que digáis, maldita sea que bien lo canta. Maldita sea que bien lo canta. Elisa. ¡Adiós! Maldita sea que bien lo canta. Maldita sea que bien lo canta que bien lo canta. Haciendo la historia de la humanidad Haces siempre lo que quieres sin tener piedad Dios eterno, todo lo haces a tu voluntad Maldito, maldito sea tu nombre Maldito, maldito sea tu nombre Haces siempre lo que quieres sin tener piedad Dios eterno, todo lo haces a tu voluntad Maldito, maldito sea tu nombre Maldito, maldito sea tu nombre Maldito, maldito sea tu nombre Maldito sea tu nombre Maldito sea tu nombre ¡Gracias! 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 ¡Elisa! 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 ¡Muchas gracias Elisa! Y ahora que hacemos después de esto